Bueno, aquí estamos con mi amigo Charlie Cardona, solamente para recordar que fue mi padrino de BG Track Salsa cuando perdió la final de América de Cali con un chico, algo así, no recuerdo. Ahorita el América está en segunda, pero vamos a esperar a que suba. Víctor Hugo, sí. Así es, así es. Sí, de verdad que ese tiempo hablamos, hablando del fútbol colombiano de Víctor Hugo. Mira, se nos hace realidad lo que hablamos algún día, estar en tu tierra, Veracruzana. Le doy gracias a Dios que se me cumplen los tiempos, el momento. Y estoy con el maestro Porfi Baloa emocionado, feliz de encontrarme con un público tan hermoso, Víctor Hugo. Y poder saludarte personalmente. Muchas gracias. Y darte las gracias porque tú has sido un artífice del género de la salsa aquí en Boca de Río y Veracruz. No, pues muchas gracias a ti. Yo nacido con Nietzsche y además te comento que tus tres producciones son de primer nivel y a mí se me parece una idea espectacular que Porfi Baloa, que tiene más o menos tu edad, tengas esa mancuerna ya que tienes toda la experiencia necesaria para que hagas llegar al sonido original de lo que es adolescente. Muchas gracias, Víctor. De verdad que muy honrado estar con la institución salsera de Venezuela que alegra al mundo entero como es Porfi Baloa. Es mi amigo, mi hermano y por ello estamos respaldándolo, dando un espaldarazo a este talento venezolano que alegra al mundo entero y pues acompañándolo hasta que Dios me lo permita. Cali es una capital mundial de la salsa. ¿Cómo ves a Boca del Río? ¿Será que si Cali es pachanguero, Boca del Río ya o sea rumbero? Lo has dicho tú. Mira que yo soy colombiano y Cali siempre, nuestro orgullo es decir que Cali es la capital de la salsa y en realidad es una capital mundial de la salsa, pero como lo es también Lima, Perú, El Callao que son muy salseros. Pero lo que ha hecho Veracruz, mira está pasando una licuadora por arriba nuestro, lo que ha hecho Boca del Río es histórico en estos tiempos, reunir los electos de la salsa en un escenario tan hermoso como es Veracruz, estamos demostrando que ha desmontado a todas las capitales para hacerse Boca del Río la nueva capital mundial de la salsa. Gracias Boca del Río por su cariño y su respaldo. ¿Será que el alcalde que es el creador de todo este movimiento quede en la historia de la salsa como con Rafi Mercado y Jerry Masucci? Yo creo, yo creo. Ha sido un hombre con mucho desafío. El talento que ha traído a esta tierra es impresionante. La selección, la combinación de la salsa, distintos sonidos, matices del mundo entero ha traído a alegrar a este público. Más de 150 mil personas podemos... Yo iba contando hasta 150 y se movieron y ya perdí la cuenta, pero sí me dijeron que era 150 mil. ¿Qué tienes de planes? ¿Vas a seguir de solista con adolescentes? ¿Vas a regresar con Jairo Varela algún día? Dime. Bueno, Nietzsche ya fueron casi 20 años de mi vida aportando a esta institución, a la cual soy muy agradecido. Ahora me da un tiempo con el maestro Porfi y mi intención es seguir haciendo cosas en solitario y bueno, apoyar a Porfi hasta cuando Dios nos permita. Saludos a mi amigo Franklin Malpica, un abrazo cordial. Soy Charlie Cardona, que Dios te bendiga.